¿Qué he hecho? I don't know In France ¿Francés cómo es? ¿Idioma? ¿Idioma? ¿Nada? ¿Cómo un chuta pel? ¿Ilias? ¿Ilias es un verbo? ¿Él tiene? ¿Ilias hay? ¿Está con la conversación? Venga, vamos a hablar el francés A ver si me entiendo Yo soy María Yo... ¿Qué es la palabra? Yo 22 años Yo 22 años Eso sí, lo sé Porque sé lo que está... Yo vi Invalver el Camino Huelva Yo estudié Odontología Eso ya es... Sé tú Tienes ¿Tienes? ¿estyes? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Otes estudié? ¿Tienes estudieux? J'étudí ¿Tienes estudié? ¿Tienes estudié? Ahora, yo étudié ¿Tienes estudié? ¿Tienes estudié? Pero si usted dice Tienes estudié ¿Tienes estudié? Es el pasado Tienes estudié ¿Y por qué quieres mejorar tu inglés? ¿Por qué quieres mejorar tu inglés? Para tener un nivel mejor en inglés ¿Por qué? ¿En realidad? ¿En realidad puede ser? ¿En realidad? ¿En realidad? ¿En realidad? Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. En realidad, da igual lo que aprende en caldamo, ¿sabes? Ahora hablando no tanto pronto y aquí comprendo nada. Ahora lo entiendo en español y súper ligero. Hay una araña, hay una araña. ¿Se comprendió? Muy poco. I understand the beginning of this sentence, but when... Es verdad, es verdad. Hispani, hispani fast. Venga. Yo lo que quiero decir es que... Que me da igual, que me da igual aprender inglés o no, pero... Arrete, arrete, que me duraba a rinquear. Vamos a ver, lo que quiero decir, lo que quiero decir. Pero, ¿cómo le digo que no me importa aprender más o menos inglés? Que estoy aquí porque me lo pago. Because? De Copern? P. Y dijimos... Come on, come on. Ah, just for... It's just for this, yes. Just because of your... You're... Se me da porque es que yo no sé. Ya dime. Ay, qué grito, se dice. Dice... Que me dice... Que me dice... Que me dice... Ya dijimos... Come on, come on. Mi amiga, me voy a explicar, Nicolás. 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 Come on, come on, dice. Dice... Que me dice... Bye, bye. Y ya nosotros dijimos... Boca'mon, Boca'mon. Let's go, let's go, let's go. It's just so... ¿Por qué tú perdiendo esto? Te... 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 ¡Bye, Gandhi!